Los sindicalistas presentaron la grabación en donde fueron amenazados de muerte. Nosotros estamos altamente preocupados porque somos dirigentes sindicales de este departamento y porque entendemos que corre riesgo nuestra integridad física y nuestras familias y nosotros por el tipo de llamada deducimos que son personas allegadas al señor Joviel Acevedo Ayala. La llamada telefónica la recibimos del número 46578093. El dirigente de TACTIC expresó que desconoce el motivo de la llamada. Amenazándome de muerte y con palabras obscenas que de repente no viene al caso mencionar o ya en su momento se podrá mencionar, el cual hasta este momento temo por mi vida. Es una voz bastante seria la que dice que ya pocas horas tienen de vida los compañeros dirigentes. Queremos que se dé con los responsables lo más pronto posible porque de lo contrario responsabilizamos al Estado. Por una Guatemala en paz con imágenes de ahora Andersen, informó Eduardo Sam Chung.